Los ataques de oso suelen causar pánico entre los humanos. Sin embargo, existen más probabilidades de morir por la picadura de una abeja que por el brutal ataque de un oso salvaje. De hecho, las posibilidades de resultar heridos por alguna especie de oso es aproximadamente una en 2.1 millones. Esto señalado por el Servicio de Parques de Estados Unidos. Es por eso que cuando ocurre la muerte de víctimas inocentes a causa de estas temidas bestias, el hecho resulta una noticia sumamente sorprendente y aterradora. Por eso, en este video te mostraremos a estos tres campistas que fueron comidos vivos por un oso salvaje mientras se encontraban dentro de su tienda de campaña. Por eso, antes sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Número 1. Patrick Madura Según se sabe, Patrick Madura emprendió un viaje en el verano al interior del Parque Nacional de Great Smoky Mountains, en el que es considerado como uno de los más populares y atractivos para realizar viajes de paseo hacia la vida silvestre. En Norteamérica, pese a lo que se cree, este es quizás el principal destino turístico para muchos de los norteamericanos que deciden salir de la ciudad. Y quizás esto se debe a que este parque en particular está dotado de una excepcional belleza natural, la cual abarca más de 200.000 hectáreas y alberga a más de 3.500 especies de plantas diversas. Además, posee tanta variedad de árboles, unas 130 especies naturales, como toda Europa en su conjunto. También alberga numerosas especies de animales en peligro de extinción y la mayor variedad de salamandras del mundo, posiblemente. Este había sido el lugar que Patrick Madura había decidido para realizar un viaje muy personal e íntimo, que sin embargo saldría muy mal y con fatales consecuencias para Patrick. Este hombre era originario de Illinois y había estado programando con gran eficacia y antelación quedarse en este campamento tan particular durante el verano del lejano año del 2020, para poder así disfrutar del interior del gran parque nacional Creed Smokin Mountains. Por su parte, los funcionarios del parque dijeron que Madura, de 43 años, había programado una reservación personal en el campo para un viaje que duraría varias noches y sobre todo varios días. Sin embargo, sería el 11 de septiembre, cuando unos campistas que también realizaban su propio viaje turístico en la zona, encontrarían la carpa perteneciente a Patrick, misma que se encontraba desocupada en el campamento 82, el cual se encontraba ubicado fuera de la pista, en el área de Huxel Creek del parque. Al momento de descubrir las pertenencias de Patrick Madura, así como su casa de campaña completamente destrozada, los campistas que pasaban por el lugar se toparían más tarde con el cuerpo de una persona al otro lado del arroyo junto a un oso. Dicha persona era Patrick Madura, el cual se encontraba ya sin vida y siendo devorado por un enorme oso salvaje. De inmediato se alertó a los guardabosques del lugar, quienes atendieron el llamado rápidamente, solo para darse cuenta de que ya no había nada que hacer por salvarle la vida al joven. Después, el cuerpo de Patrick fue llevado a la oficina del médico forense jefe de California del Norte, ubicado en Roling. Sin embargo, y a pesar de que la evidencia era más que evidente sobre la causa de muerte para Patrick, el resultado de la autopsia, así como los dictámenes forenses finales, tardarían todavía un año en ser confirmados, y dados a conocer al público general. Y sería el 19 de agosto del 2021, que se publicaría un informe final detallado del asesinato de Patrick, donde se confirma que Madura había muerto durante el verano pasado debido al trauma cráneoencefálico y heridas mortales que fueron causadas por el ataque brutal de un oso. Por su parte, los guardabosques decidieron sacrificar al oso negro que estaba hurgando en los restos del individuo. Esto debido a que un oso que ya ha atacado y probado la carne humana, se convierte automáticamente en un peligro latente para la comunidad, ya que ahora deseará probar más de esa carne humana que ha consumido. Y además, otro punto importante para determinar la muerte de un oso que ha matado a alguna persona, es porque ahora ya no tendrán miedo a los humanos, lo cual los volverá doblemente peligrosos y mortales. Si bien los osos negros son muy comunes en los Smokies, un ataque a las personas es muy raro. De hecho, se tenía el registro de que este incidente era apenas la segunda muerte relacionada con osos en la historia del Parque Nacional Green Smoky Mountains, de acuerdo a información de las autoridades. A pesar de ello, las autoridades volvieron a ser muy insistentes en cuanto a los protocolos de seguridad que se deben mantener al interior del paraje, recordándoles a los excursionistas que tomaran las precauciones necesarias mientras estén en lugares como este, en el que los avistamientos de osos son muy comunes y constantes. El Parque Nacional de Yellowstone es el mayor ecosistema del noreste de Montana. Además, es el único lugar donde se puede encontrar grandes poblaciones de osos grizzly. Alrededor de 150 osos grizzlys viven en el parque. Son animales masivos, casi el doble de grandes que los osos negros con un peso de alrededor de 300 kilogramos, además de tener otras características muy particulares como el de contar con una gran joroba por encima de los hombros y una nariz hacia arriba. En este hábitat tan singular, los osos grizzly pueden subir y bajar montañas, además de nadar e incluso subir los árboles. Sin embargo, cuando envejecen, se hacen demasiado pesados para escalar y las garras curvas más largas le hacen más difícil su día a día. Estos osos pueden funcionar a velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Los grizzly son invernadores, con una temporada de apareamiento en primavera y los cachorros nacen durante el invierno. Por esta y muchas otras razones más es que los osos grizzly son una de las atracciones más populares por lo que la gente viene a Yellowstone Park. Aunque es imprescindible que los visitantes no olviden que también son bastante agresivos. De hecho, en el parque hay muchas reglas sobre cómo comportarse si se encuentra un oso salvaje, destacando una en particular y la cual inclusive es la regla número uno del parque. No te acerques demasiado. Vigílalos desde un lugar seguro y a gran distancia. Como dato particular, se sabe que desde el lejano año de 1916 fue cuando el Parque Nacional Yellowstone comenzó a llevar un registro de ataques de osos, en donde se tiene el registro de que solo han muerto 8 personas, en comparación a los más de 3 millones de turistas que visitan o han visitado el lugar anualmente. Una de estas personas fallecidas durante su estancia vacacional en el Parque Nacional de Yellowstone fue la joven de origen suizo Brigitta Friedenaken, quien además está considerada como la primera persona desde 1972 asesinada por un oso en el Parque Nacional más antiguo del país. Desde su muerte, también se cree que los osos pardos son responsables de otros dos ataques a humanos en el parque, pero en ambos casos, las lesiones sufridas por los visitantes del parque fueron relativamente menores. Una vez que el oso atacó, mutiló y devoró partes del cuerpo de Brigitta causándole una muerte brutal y muy dolorosa, los guardaparques decidieron abandonar sus esfuerzos por atrapar al oso responsable del ataque de la joven Brigitta. Sin embargo, las autoridades responsables de la seguridad en el parque mantuvieron un patrullaje constante de la zona, además de un incremento de las mismas en el área de White Line del parque, donde fue asesinada Brigitta, con la esperanza de encontrar una pista sobre la identidad del oso agresor, añadiendo además que el área permaneció cerrada al público durante gran parte de la investigación y posterior cierre del caso. El superintendente del Parque Nacional de Yellowstone, Robert Barby, dijo que en una junta de revisión determinó que el oso que mató a una mujer suiza en el parque en julio del 2005 era un oso grizzly de 2 a 5 años. Los funcionarios del parque sospechan que Brigitta, de 25 años, fue mutilada por un oso pardo y Barby dijo que habían pruebas de ello. Las marcas de dientes y el tamaño de la pista de Kaujin 65 Cash to Meet Grizzly confirmaron esta teoría. Barby dijo además que la junta determinó que la señora Brigitta tomó las precauciones necesarias recomendadas para caminar y acampar en zonas de oso, incluida la suspensión de sus alimentos entre dos árboles. Sin embargo, el oso pardo aparentemente pudo trepar el árbol lo suficientemente alto como para recuperar la bolsa de comida de la señora Brigitta y Barby dijo que la junta consideró que eso contribuyó al ataque del oso. Número 3 Joan Jacobus Cote Este aterrador caso ocurrió en los confines más helados del planeta en donde un oso polar atacó y mató a un hombre que acampaba en una pequeña isla de aquella zona. Su nombre era Joan Jacobus Cote de 38 años de edad quien murió al ser atacado por un oso polar en las islas Svalbard mientras acampaba. Por su parte medios locales informaron que Joan Jacobus Cote era un trabajador temporal de la isla y que además este hombre era de origen holandés el cual se encontraba durmiendo en una carpa en las afueras de la ciudad noruega de nombre Langerveind cuando fue sorprendido por el animal salvaje. Su cuerpo fue retirado cerca de las 4 am pese a la brutalidad con que se llevó a cabo el ataque el oso polar no logró su cometido final de terminar de devorarse vivo a Joan Cote Es por eso que cuando los rescatistas llegaron al lugar Joan Jacobus Cote aún estaba con signos vitales pero desafortunadamente al final no pudieron salvar la vida debido a que Cote era un trabajador temporal en la isla su cuerpo permaneció en resguardo bajo las autoridades de la isla. Posteriormente se daría a conocer que si bien recibió asistencia médica rápidamente Cote llegó sin vida al hospital determinándose que al final su muerte se debió en gran medida a las múltiples y graves heridas que recibió durante su encuentro con aquel oso polar según se sabe Cote había llegado a trabajar a este lugar porque lamentablemente había perdido su trabajo en medio de la pandemia del coronavirus situación de la que no se había podido recuperar económicamente además de Cote un total de 6 personas más de distintas nacionalidades estaban acampando con él tres alemanes uno noruego un finlandés y un italiano todos fueron atacados y quedaron bajo un severo cuadro de estrés por lo que debieron recibir atención psicológica Joan Cope la víctima quien se llevaría el ataque mortal del oso era un empleado del camping y estaba a cargo de supervisar el establecimiento durante el verano según informó el medio Svalbard Posten dentro de los detalles del ataque también se supo que en medio del ataque el oso habría recibido varios disparos los cuales no buscaban herirlo de muerte sino que más bien fueron hechos con la intención de detener su ataque sin embargo la fuerza y determinación con la que aquel inmenso oso polar atacó las casas de campaña de los trabajadores les obligó finalmente a atacarlo con disparos y repeler así su ataque por lo que inevitablemente el oso cayó sin vida a varios metros del lugar donde mató a Cope aunque el oso huyó del lugar del ataque este iba gravemente herido así que solo alcanzó a llegar hasta un estacionamiento del aeropuerto cercano donde fue encontrado muerto esto indicado por la oficina del gobernador de esa isla días antes del ataque el animal había merodeado por la zona agregaron en el informe cabe destacar que desde el año 1971 solo han ocurrido nueve ataques de osos polares que habitan en la isla de Svelbar las autoridades han recordado que el territorio está lleno de osos polares según se tiene el registro que arrocaron los datos recabados durante el año 2015 hay un total de mil ejemplares en la zona y desde 1973 son una especie protegida esto informado por el medio de comunicación El País de España los ataques de osos polares son una rareza sin embargo no es la primera vez que se da un caso así en Noruega en los últimos cinco años hubo un promedio de un ataque anual perpetrado por estos animales si bien los ataques de osos polares a seres humanos no son frecuentes es importante mencionar que tan solo en los últimos cinco años cinco personas fallecieron de esta manera en Noruega los ataques mortales de osos en la actualidad continúan pasando aunque a pesar de lo que pienses solo unos cuantos en comparación con otros muchos accidentes comunes que ocurren casi a diario y de manera más violenta así fue descrito un mensaje que se dio a conocer en fechas recientes con la finalidad de entender y comprender mejor la naturaleza de estos ataques en donde se exponía lo siguiente cada año mueren más personas a causa de picaduras de abejas que por ataques de oso y esto se debe esencialmente a que los osos suelen mantenerse apartados de la civilización a menos que se sientan amenazados o obligados a defenderse proteger a sus crías o su alimento los osos no tendrían ninguna otra razón o motivo para atacar sin embargo el motivo principal de que se estén sobreestimando los encuentros que se han registrado entre personas y osos se estaría debiendo principalmente a una simple razón y es que muchas veces los ataques de osos se perciben mucho más comunes debido a los medios de comunicación ahora resulta que cada vez que un oso mata a una persona los medios de comunicación corren a dar la noticia pero nadie se entera cuando alguien muere por la mordedura de una serpiente o por picadura de abejas concluyó Bechan los osos pueden y de hecho consumen alimentos humanos en tanto que el enorme volumen de turistas significa que están perdiendo el temor a las personas situación a la que se debería prestar más atención de lo contrario se estaría corriendo el riesgo de ver más muertes trágicas ocasionadas por el ataque de un gran oso salvaje más aún conforme aumentan sus poblaciones en algunas regiones del país los osos se sienten más cómodos en nuestra presencia situación que conduce a más encuentros peligrosos para los que resulta más que evidente que el ser humano no está preparado para enfrentar por último es importante saber qué hacer en caso de un ataque de oso aún y cuando se crea que el encuentro con una de estas bestias sea poco probable en nuestro día a día y lo primero que hay que saber es que para evitar un incidente desafortunado con los osos Bechan recomienda principalmente información y precaución la mejor defensa contra los osos es conocer su conducta si se encuentra en una zona con actividad osuna reciente como heces frescas o despojos de alguna presa lo mejor es retirarse para que el animal no se sienta forzado a defender su territorio no obstante los ataques de oso no son algo a lo que se deba temer cuando se sale a caminar al bosque sin embargo nunca está de más tomar nuestras precauciones déjanos saber tu opinión si el video te ha gustado dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este hasta la próxima